Música Medios de comunicación en Uruguay estarían bajo amenaza, así lo indicó la Sociedad Interamericana de Prensa en un documento en el que expresa su preocupación por el proyecto de ley para regular la prensa en la nación suramericana. La CIP cuestiona que la iniciativa busque proteger la libertad de expresión al mismo tiempo que propone crear una comisión que autorregule los contenidos que se emiten. Preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa por la Ley de Medios que se debate en el Legislativo Uruguayo. El proyecto Servicio de Comunicación Audiovisual que fue presentado al Parlamento en mayo es considerado como contradictorio y amenaza la libertad de expresión, pensamiento, prensa e información según la CIP. Es contradictorio con el espíritu de la ley la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual que estará integrado por funcionarios designados por el poder político con atribuciones para imponer mecanismos de autorregulación a los medios e interferir en sus contenidos y políticas editoriales. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, aseguró que hay inconsistencias entre el objetivo principal del proyecto de promover y modernizar las producciones para la infancia y la adolescencia y al mismo tiempo crear un comité de funcionarios del gobierno para autorregularlo. El proyecto para regular la radio y la televisión contiene artículos garantistas para el ejercicio de la libertad de expresión, pero a la vez incluye elementos que amenazan la vigencia de ese derecho humano. La norma que ha sido comparada con la de Argentina y Ecuador limitaría los servicios de televisión satelital, los servicios de radiodifusión abierta e impediría a las empresas de telefonía explotar ondas de radio y televisión. A las 9 y 20 minutos en Montevideo, Uruguay, saludamos a Jaime Trovo, diputado opositor por el Partido Nacional y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Uruguay. Diputado, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchas gracias a ustedes por la comunicación desde Montevideo. Bien, diputado, explíquenos sobre esta situación, estos casos que se vienen presentando en Uruguay, ¿cuál puede ser la posición en este momento de los congresistas? Mire, en particular el Partido Nacional, que es la fuerza política que yo represento en el Parlamento y todos los partidos de la oposición al gobierno tienen una posición de cautela respecto de este proyecto de ley y básicamente nosotros no estamos de acuerdo en que en estos momentos el Poder Ejecutivo impulse y pretenda votar con la mayoría de votos que tiene en el Parlamento una ley que tiene más de 180 artículos, que repite en reiteradas ocasiones que tiene el propósito de garantizar la libertad de los ciudadanos y de los individuos, televidentes y que reciben servicios de comunicación audiovisual y tantas veces como repite el principio de la libertad establece normas que van constriñendo la libertad de formulación, de gestión, de programas, de programación de los medios audiovisuales o de los titulares de los medios audiovisuales estableciendo una serie de mecanismos de control que en primer lugar son muy difíciles de aplicar, pero en segundo lugar quedan en manos de los burócratas y de los administradores del gobierno sea cual sea, el gobierno actual del partido Frente Amplio o un gobierno de nuestro partido en el futuro para el control de las comunicaciones o de los contenidos de la comunicación. En ese sentido además, de hecho, como las comunicaciones hoy día están vinculadas a nuevas tecnologías, es muy probable que los medios audiovisuales del Uruguay puedan o tengan una serie de controles o una serie de impedimentos que no los tengan obviamente los medios que se emiten desde el exterior y que ingresan a nuestro territorio o al conocimiento de la población del Uruguay mediante los mecanismos de la tecnología, del internet, etcétera, etcétera. Y es por esa razón que nosotros señalamos que la ley tiene un contenido inadecuado, inoportuno y en estos momentos no es conveniente que sea aprobada porque además la presente administración va a terminar su gestión el primero de marzo del año 2015 y nosotros creemos que en un año preelectoral esta legislación no es adecuado que sea aprobada. Ahora, diputado, llama la atención que si bien muchos de estos gobiernos como Argentina, como Venezuela, como Ecuador, como el propio Bolivia, hablan de desmonopolizar los medios de comunicación que sean de libre uso para la población de cada una de sus naciones, llama la atención que en este momento las leyes parecieran estar muy similares en cada uno de estos países y no precisamente para quitar un monopolio sino para quitárselo a las manos privadas y ponerlo tal vez en manos del Estado, sobre todo en su contenido. Mire, en Uruguay tradicionalmente los medios han estado, hay una cantidad impresionante de medios tanto de televisión en el interior del país como en Montevideo o de radio que le permiten al usuario poder optar por diferente tipo de alternativas. O sea, en Uruguay yo creo que está garantizada la libertad de expresión, la libertad de comunicación y también la libertad de elección por parte de los ciudadanos. Sí, probablemente haya una corriente que hace creer a la izquierda que en nuestros países están fundando o refundando ciertas cuestiones y obviamente que en materia de comunicaciones es muy importante, la izquierda quiere dejar su sello y en este caso en Uruguay, un país gobernado por un presidente que hace dos años dijo que la mejor ley de medios es la que no existe, que a su vez dijo pocos días después de hacer esa afirmación el presidente Mujica que iba a tirar a la papelera cualquier proyecto de ley de medios que se le presentara porque entendía que necesariamente la mejor posibilidad de desarrollo de los medios era sin que hubiera un marco legal que estableciera obligaciones que pudieran considerarse restrictivas de las libertades. Entonces, en ese marco está haciendo este proyecto de ley lo que parece ser un triunfo de ciertas corrientes internas dentro del gobierno respecto de la posición del presidente José Mujica que ahora está señalando que está con otro criterio, o sea, con el criterio de regular y establecer mecanismos que le establezcan a los medios algunas obligaciones con el agravante que le he señalado y que las producciones de la televisión o de las imágenes en el exterior que vienen a través de los nuevos mecanismos de comunicación vía internet no van a poder tener ese tipo de control que existe en Uruguay, lo que significa que nuestros nuestros, digamos, empresarios de medios, chicos, medianos y grandes, van a estar sometidos a un régimen que no van a estar sometidos los empresarios de las comunicaciones del exterior. Eso, por lo pronto, ya es un contrasentido. Y, obviamente, como le señalaba, esta dirección en la línea de controlar los medios de comunicación es algo altamente inconveniente para nosotros. Lo que no se debe descartar es la influencia de ciertos individuos que han estado o que están vinculados al gobierno del Uruguay que han actuado en la producción de las leyes de comunicaciones en otros estados. Ustedes saben que en Uruguay hoy día, inclusive hasta hace pocas horas, fungió en condición de embajador itinerante el ex vicepresidente de Ecuador, Quinto Lucas, y muy probablemente su opinión y la de otros funcionarios del gobierno del Uruguay que tienen como propósito ir avanzando sobre la libertad que tienen los medios de comunicación, haya incidido para que el gobierno haya tomado estas decisiones en los últimos días y procure que hoy en el Parlamento se apruebe una ley de medios. Lo que yo quiero señalarles es que el Partido Nacional, primer partido de oposición, en una posición compartida por los demás partidos políticos, viene planteando ya desde hace tiempo al gobierno, antes del envío de la ley de medios audiovisuales, la necesidad de que existiera un debate político amplio y abierto entre todos los sectores políticos de la sociedad en Uruguay, porque nos parece a nosotros que es determinante que sobre un tema de señalada importancia y de particular preocupación pueda haber, como le señalaba, un análisis entre todos los sectores políticos, porque esto tiene que ver con la democracia, tiene que ver con las libertades, tiene que ver con el desarrollo de una sociedad republicana en la que los medios de comunicación son vehículos y no pueden ser bajo ningún concepto instrumentos de poder. Jaime Trovo, diputado opositor por el Partido Nacional y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes del Uruguay, gracias por haber estado con nosotros.